Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este webinar de SOFOS. Este webinar será impartido por profesionales de SOFOS, tal como nuestro compañero Miguel Serrano, quien es nuestro ingeniero preventa para el sector de Centroamérica. Hoy podrán conocer un poco sobre el cumplimiento de los diferentes estándares de seguridad. Les recuerdo que cualquier consulta o comentario que tengan, pueden escribirnos por medio de nuestro chat y el experto les estará dando respuesta. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Paula, y bienvenidos a todos a un webinar más. Este día, pues, vamos a desarrollar un tema bastante importante, que es esos cumplimientos o estándares de seguridad que a veces escuchamos que nuestros clientes están, oye, estoy preocupado por que la ley me exige, pues, una protección de información, por ejemplo, como un GDPR. ¿Qué sucede si mi cliente es un hospital, verdad? Y el área médica también me está exigiendo un estándar como un IPA. Este día vamos a desarrollar un poco y vamos a conocer un poco de estos cumplimientos y cuáles son los más utilizados en lo que es la rama de ciberseguridad y cómo Sophos también puede apoyar a sus clientes y también con información bastante relevante de cómo nosotros podemos lograr esos objetivos a ese siguiente nivel. Para dar inicio, me gustaría, pues, por acá, para dar inicio con este tema, hay información muy importante que me gustaría siempre compartirla con ustedes. Es la realidad que estamos teniendo alrededor de estos meses que hemos visto sobre lo que es el, lo que va del año 2023, en el cual esta encuesta Sophos, pues, hay información pública que Sophos está compartiendo y esta es una información de valor. ¿Por qué queremos desarrollar también o volverles a recargar la importancia de conocer dónde estamos, dónde nos está afectando y cómo la ciberseguridad nos va a apoyar o estándares nos va a apoyar a evitar o básicamente a cerrar cualquier brecha hablando de sobre sobre lo que es ciberseguridad? Esta es una encuesta, verdad, que fue alrededor de 3,000 encuestados, verdad, alrededor de 14 países. Fue diseñada en el primer Q de este año. Es una investigación que Sophos realiza en el cual nos está compartiendo información. ¿Cuál es esa tasa de ataque? Como hemos venido como observándolo cada año o año tras año, verdad, en el cual estamos observando diferentes porcentajes de crecimiento o auge sobre lo que es las amenazas y cómo se viene comportando. Actualmente ya estamos en un 67 por ciento. O sea, puede ser posible que este año 2023 sea uno de los que ha tenido mayor crecimiento estos ataques como tal. Dicho esto, pues, también Sophos nos revela cuál es la causa raíz, qué es lo que ese 67 por ciento que ahora está representando en tasas de éxito de ataques hacia las organizaciones. En la causa raíz siempre vemos que la vulnerabilidad es un tema bastante preocupante. Es el que están utilizando para para poder explotar y lograr con éxito, pues, un ataque como como tal, como un ataque de ransomware. ¿Y qué es una vulnerabilidad? Bueno, muchas veces a nosotros nos aparece un mensajito de por parte de Microsoft y nos dice, oye, tengo nuevas actualizaciones. Las quieres instalar y a veces uno le vamos posponer, posponer, porque no tenemos ese tiempo, verdad, para que se se instalen esas actualizaciones, pero esa es la importancia ahora en día de evitar que por una vulnerabilidad, ya sea por el sistema operativo, ya sea por ejemplo. Una aplicación que no le demos actualizar, un navegador de internet, software que utilices para voz IP, por ejemplo, para realizar llamadas. Esas actualizaciones son importantes porque cierran esas brechas de seguridad que están experimentando o explotando, en su caso, lo que son los cibercriminales. Y podemos ver diferentes otras ramas como credenciales comprometidas, correo electrónico malicioso, siempre sigue siendo un actor importante, verdad, dentro de la cadena de ataque o dentro de la causa raíz como tal, a nivel de phishing, ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario, va a depender mucho, verdad, de quién lo ejecute. Y lo que son las descargas. Eso me lleva a lo siguiente. Las VPN ya sabemos que son muy utilizadas, son utilizadas por la mayoría de organizaciones, son funcionales, pero la realidad es que no son seguras. Porque ahora en día, pues, tenemos soluciones que pueden evitar que los cibercriminales siguen aprovechándose de las vulnerabilidades de esa VPN cliente servidor, en las cuales, pues, nuestros usuarios están fuera de perímetro, están trabajando desde casa y necesitan acceder a cierta información de la organización. Ahí es donde somos vulnerables, porque en el internet de tu hogar o si es un internet público, estás en una cafetería o en cualquier restaurante de comida rápida y te conectas a una red que no es segura, lo posible es que puedan ver toda tu información, puedan ver toda la información que estás accediendo, puedan ver tus contraseñas y al mismo tiempo puedan utilizar una VPN como un puente de oro para poder llegar y entrar a las organizaciones ahora en día. Y este problema, pues, lo estamos viendo y es muy preocupante en realidad. Otro de los ataques que se están volviendo muy comunes es si utilizamos este protocolo de Remodesto o RDP, como es mayormente conocido, hay formas de cómo implementarlo y hacerlo un poco más segura, ya sea utilizando un doble factor de autenticación o evitando publicar directamente ese protocolo. De hecho, hay un sitio web en el cual te enseña y te dice, oye, estas son todas las IPs públicas a las cuales puedo llegar. De hecho, hasta ahora, hasta ahí te publica. Normalmente solemos conectar, pues, una cámara para tener vigilada nuestro hogar o estar viendo nuestras mascotas, etcétera. Lo que ustedes no saben es que al mismo tiempo están dando el permiso a que alguien esté viendo a través de esa cámara, a través de Internet, porque no está completamente seguro. Y ahora hay sitios que los utilizan directamente para identificar cuáles son las IPs que tienen un protocolo de RDP. ¿Y qué es lo siguiente? Intentar adivinar la contraseña, intentar adivinar al usuario. Te hacen un ataque de fuerza bruta, te adivinan y ahí le estás regalando la entrada a un atacante. Así que hay que ponerle mucha atención si estos protocolos. Si sabemos que nuestros clientes están utilizando estos protocolos, pues, sería la mejor de llevarlos a una nueva conversación sobre otros productos que pueden ayudarles a la seguridad o, si no, activando un doble factor de autenticación a la hora de utilizar lo que es ese protocolo. Dicho esto, eso solo era un overview de lo que estamos viendo, de la información que Sofo nos está compartiendo sobre el estado de ransomware. Ahora en día, pues, el tema más importante para nosotros es hablar sobre un estándar de ciberseguridad. Pero básicamente, ¿qué es un estándar de seguridad? Bueno, como podemos ver en pantalla, son técnicas que se establecen para proteger un entorno cibernético hacia un usuario, organización. Y este entorno va desde usuarios, redes, por ejemplo, dispositivo, todo software de procesos, almacenamiento, ¿verdad? Aplicaciones, servicios, todo eso es lo que involucra un estándar de ciberseguridad. Y básicamente, pues, el objetivo principal es este. Es para reducir los riesgos. Un estándar de ciberseguridad para las organizaciones es reducir estos riesgos. ¿Por qué? Estamos viendo el esquema actual o causa raíz de lo que nos está afectando en este año 2023. Si yo soy una empresa que me preocupa a mis usuarios, me preocupa la información que manejo, también tenemos que conocer qué acciones nosotros podemos realizar para evitar que se pueda dar un ataque cibernético hacia lo que es la organización, hacia lo que es mis servicios, a lo que son mis redes, o lo que son los propios dispositivos que los usuarios utilizan todos los días. Dicho esto, pues, también nos preguntamos cuáles son esos estándares de la ciberseguridad. Y aquí es donde yo les quiero preguntar, tenemos más de 15 asistentes actualmente, si alguien sabe qué significa la ISO, para qué básicamente la utilizamos. Si pueden regalarme esa información, yo voy a estar leyendo el chat en este momento. Y si alguien puede participar y me puede decir, oye, sí, Miguel, mira, una ISO es esta o nosotros ya cumplimos cierta ISO. Y cómo ha sido ese proceso para que una organización esté certificada por la misma, ¿verdad? Obviamente aquí dice la sigla, ¿verdad? Pero yo me gustaría conocer si alguien del chat, ¿verdad? Alguien de los asistentes que actualmente tenemos, conoce en realidad qué es la palabra ISO, o básicamente para qué la utilizamos, muy enfocada hacia el área informática. Voy a dar un par de minutos y regáleme un segundo. Ok. Para dar continuidad, ISO básicamente es una organización internacional de normalización, entre sus siglas ISO, ¿verdad? Básicamente ellos se centran en desarrollar normas internacionales y muchas de ellas, muchas de esas normas se convierten en leyes al final. Hay ciertas leyes que ya son aplicadas en cierta parte Europa, cierta parte Norteamérica o Latinoamérica, donde ya es una ley, ya es algo que sí o sí debes de cumplir dependiendo cuál es el rubro de lo que es el giro del negocio de nuestros clientes. Por ejemplo, un GDPR. Esa es una ley ya ahora en día de que te establece que toda la información, así no sé si ustedes recuerdan de que hubo un momento que Facebook estaba compartiendo la información confidencial de todos los que teníamos un perfil de Facebook. Compartían números de teléfono, compartían dirección de correo electrónico, compartían ubicación, compartían tus gustos. Si vos le dabas like a una empresa, por ejemplo, que vende helados, pues te salía publicidad recomendada a lo que tú, tus intereses habías mostrado. Y por eso es que muchas veces, a veces nos sorprendíamos que uno hace una simple búsqueda y toda la publicidad que te envía es sobre ese tema en específico. Pero la realidad es que esa información fue vendida. Fue vendida por ellos. Bueno, y hubo un proceso ahí y hay personas que están reclamando, pues, el dinero por haber compartido su información en la parte de Estados Unidos. Esa regulación del GDPR evita eso. Que organizaciones que nosotros compartimos nuestro correo electrónico. Muchas veces nos pasa que visitamos un hotel y lo primero que nos dicen, introduzca su correo electrónico. Pasan dos o tres días y a los tres días estoy recibiendo yo publicidad que no tiene nada que ver, ¿verdad? Publicidad de turismo, publicidad de visitar ciertos países, ¿verdad? Y uno ahí se pregunta, bueno, la información, en realidad, ¿quién tiene el poder? Un GDPR también nos ayuda a evitar que eso, cuando está bajo esa normativa y que ahora en día es una ley, evita de que nosotros como organización vendamos la información de nuestros clientes. Y es muy importante. Y dentro de las ISO, que me voy a regresar nuevamente a las ISO, hay una familia que es muy completa y también muy interesante, que es la familia 27000, como nosotros la conocemos. dentro de lo que es el ciberespacio, para lo que es una ISO. Adelante. Por aquí tenemos un comentario de Enrique que nos dice, hola Miguel, por lo que entiendo, ISO es una norma de calidad que utilizan las empresas para mantener un estándar para todo lo que es gestión, seguridad, etcétera. Muy acertado el comentario. ¿Quién fue Enrique? Ah, Enrique Man. Hola, qué gusto saludarte, amigo. Sí, y tienes mucha razón. Es una norma de calidad. Nos enseña cómo guiar paso a paso, desde procesos, la gestión, inventarios y algunas normas hasta nos exige. Oye, tienes que tener respaldo de información, ya sea con la regla 3, 2, 1 o ya sea almacenando o siempre copia fuera de tu, de tu ubicación principal y todo lo que tiene que ver con seguridad. Tienes mucha razón, Enrique. Muchas gracias por tu participación. Ahora bien, para dar continuidad, con lo que les mostraba, según la ISO, nosotros, hay algo que se conoce como el ciberespacio y la ISO se encarga de normalizar procesos tanto para las personas o concientización a lo que es las personas hacia servicios de internet, ubicaciones físicas, aplicaciones, datos seguros, ¿verdad? Como puede ser un cifrado, respaldo de información o protocolos de ciberseguridad muy, muy sólidos. Eso es lo que cubre un ciberespacio para lo que es una normativa dentro de la ISO. Si yo quiero crear una ISO como tal, tengo que enfocarme en todo lo que para nosotros o para la ISO es un ciberespacio. Ahora bien, dicho esto, hay estándares que utilizamos y que son comúnmente conocidos. Como les mencionaba, a nivel de ISO, de todo lo que tenga que ver con tecnología de información o ciberseguridad, es la familia 2700. Luego apareció una 27001, ¿verdad? Que es dentro de también esa familia, ¿verdad? Que se están ejecutando estándares y sistemas de gestión, ¿verdad? Para el manejo de cómo es la información y la ciberseguridad. Y básicamente, el primero que nosotros conocimos era un 27001. Decía, oye, yo ya estoy certificado en una ISO 27001. Y para poner en tu organización bajo una certificación, es que vas a tener todos los controles explícitos de toda la gestión de un proceso. Dicho esto, ahora en día, dentro de SOFO manejamos muchos productos los cuales te pueden facilitar a cumplir cualquier ISO, cualquier nombramiento o cualquier estándar o marco a nivel de ciberseguridad. Otro de los más conocidos es el NIS. Este es un marco que ahora en día, pues, nosotros brindamos un servicio de un assessment, pero lo que queremos en realidad, y es uno de los más utilizados también ahora en día, es proporcionarle una taxonomía de alto nivel del resultado o una fotografía general de cómo se encuentra mi organización. Tanto hablando de seguridad, tanto hablando de proteger, tanto hablando de, por ejemplo, responder ante amenazas y hasta de respaldo. Entonces, toda esa orientación, lo que buscamos ahora en día es poder cumplir al menos una norma y asegurarme de que ningún cibercriminal va a aprovecharse de alguna debilidad que yo no pueda observarla porque, como me dijo una vez alguien, a mí no me ha pasado nada. No tengo ningún producto de ciberseguridad y hasta el día de ahora no me está, no me ha pasado nada. Entonces, ahí lo llevábamos a la pregunta, o mejor dicho, le decíamos, oye, hay dos tipos de organizaciones, las que ya fueron atacadas y las que no saben que van a ser atacadas. Entonces, hay un problema que a la hora de habilitar en un marco, un assessment muy sencillo que tiene ahora en día Sofos habilitado y gratuitamente para todos ustedes, nos puede dar esa visión hacia dónde queremos llevar a una madurez a cualquier organización ahora en día. Y ahí es muy importante que nosotros nos convirtamos en lo que es en el consultor de ese cliente importante. ¿Qué te gustaría priorizar? Hay tres marcos en los cuales te indica las áreas que sí están bien, pero hay algunas deficiencias, ¿verdad? Áreas de riesgo y áreas que en realidad pues necesitan mayor atención y es ahí donde nosotros podemos apoyarle. Y estos estándares nos van a apoyar a eso, a saber cuál es el camino a seguir. Y ya vamos a hablar sobre una ISO que es bastante interesante, que es la ISO 27,032. Como lo podemos observar acá, esta ISO es otro estándar de ciberseguridad más. ¿Se recuerdan que yo les dije la ISO 27,000? Es una familia. Hay 27,001, 27,002, 032, que para nosotros son las más importantes. Y también hay otros marcos legales como un NIS, un IPA, un cumplimiento de PSI. Si mi organización es un banco o tiene que ver con temas financieros, son marcos muy específicos hacia ellos. Pero para nosotros en ciberseguridad, la ISO 27,032 me va a ayudar a esto, a evitar, bueno, primero a proteger datos confidenciales sobre piratería, sabotaje, pero también incluye operaciones y también la capacitación de las personas. ¿Qué importancia es el día de ahora que nuestros usuarios tengan una concientización a nivel de correo electrónico y tengan capacidad de identificar? Oye, este correo a mí me parece sospechoso, pero te lo reporto y se lo reportaje al departamento de TI o soporte de TI para que ellos identifiquen si en realidad, pues, es un correo de tipo malicioso. Esta ISO básicamente se va a enfocar mucho en la protección de la infraestructura más crítica dentro de las organizaciones. ¿Y cómo lo hace esta ISO? Bueno, ya sabemos que existe la ciberdelincuencia, pero también existe la ciberseguridad y dentro de la seguridad para nosotros de la información vamos a guardar todo lo que tenga que ver seguridad de red, seguridad de la información, seguridad de internet, que es ese proceso importante de evitar que nuestros usuarios hagan un clic accidental y lo lleve a un sitio web completamente malicioso. Qué importante es tener herramientas eficaces que evite que el usuario llegue, pues, a colocar un usuario, una contraseña o un número de tarjeta de crédito en un sitio web como tal y todo se va enfocado a la ciberseguridad. ¿Cómo lo hace? Pues, directamente a través de controles muy técnicos sobre esta ISO. El primero es la codificación segura, la cual vamos a evitar de que siempre estemos navegando hacia aplicaciones o hacia protocolos completamente seguros como puede ser un HTTPS. O también que toda la información que viaje desde dentro de mi organización esté completamente cifrada a través de un certificado hacia internet. Esa es la importancia de mantener una codificación realmente segura en el cual desde un punto A a un punto B la información viaje sin que sea modificada en el tránsito, ¿verdad? Eso es bastante importante ahora en día para lo que es la comunicación entre diferentes sitios a nivel de ciberseguridad. Otra parte importante, el monitoreo y respuesta de red. Ahora en día, nosotros hablamos sobre SOFOs MDR, para los que tienen ese conocimiento, pero también hablamos de un NDR, que es un Network Report Detection y Response. SNDR ahora nos da esa importancia de poder monitorear todo lo que está ocurriendo dentro de la red y estar protegiendo dispositivos que no puedes venir a instalar un agente de antivirus en él. Por ejemplo, cámaras de seguridad. Cuántas películas o serie hemos visto que dice un cibercriminal, me voy a meter a la cámara de seguridad y entran muy fácilmente a una cámara de seguridad. Y aunque no crean, por ser película o serie, ¿verdad? La que hayan visto, eso es real. Hay un sitio web en el cual tú haces un clic y ya te da acceso a una cámara sin hacer ningún esfuerzo, solo un navegador y un mouse que es el que utiliza, ¿verdad? Entonces, un NDR dentro de SOFOs puede ayudar a cumplir esta normativa a nivel de ISO 27,032, porque vamos a estar seguros y vamos a estar visualizando todo lo que pasa en la red. Oye, Miguel, que tenemos ahora las famosas redes OT que hemos evolucionado. Ya estamos en la cuarta generación o la cuarta era, ¿verdad? A nivel de información cibernética y ahora en día muchos le llaman una red OT. Entonces, esa red OT, nosotros podemos apoyar a nuestros clientes a poder tener esa visibilidad de todo lo que cubre una red OT. ¿Y qué es una red OT? Bueno, posiblemente sean aquellas organizaciones, les voy a poner un ejemplo sencillo, de fabricar, pues, churros, de fabricar golosinas, por ejemplo, que tienen máquinas que están conectadas hacia internet, donde en el cual estamos monitoreando que todos los sistemas funcionen con mayor normalidad. Ahora en día hay cibercriminales que se dedican a sabotear eso, a sabotear a que provoquen un mal funcionamiento, a que provoquen pérdidas a grandes organizaciones, pero nosotros a nivel de monitoreo y respuesta, que es la parte importante, no solo ver qué es lo que está pasando en tu red, sino también darle una respuesta ante ello. Nosotros podemos cumplir muy fácilmente ahora en día con esos controles técnicos. Controles a nivel de servidor. Podríamos poner mil ejemplos, así como les había hablado sobre el protocolo RDP. Controlar también quiénes son los administradores que pueden entrar a un servidor. Controlar si eso yo lo tengo publicado hacia internet, qué protocolos estoy permitiendo ahí, no solo el RDP, o si no, en lo máximo, ¿verdad? Evitar que ese servicio esté de manera pública, ¿verdad? Que es otro de los requisitos que ahora en día nosotros también en software recomendamos. Controles a nivel de aplicación. Sabemos que ahora en día, pues, tenemos desde SIGSA, Central Intercept Ex-Advent, la posibilidad de poder controlar aplicaciones, pero también tenemos un firewall en el cual nos puede apoyar y evitar que usuarios estén utilizando aplicaciones que en realidad no deberían de estar utilizando porque esas aplicaciones están generando mayor consumo de ancho de banda, están generando descargas no autorizadas. O los famosos activadores para Windows que uno decía, ah, sí, me regalas la activación de Windows, pero también yo te estoy regalando toda la información y tú ni cuenta te vas a dar hasta que veas tu información publicada o hasta que veas que todas tus tarjetas o de repente te hacen cobros indebidos. Todos esos controles son bien importantes para lo que es una ISO muy en concreta, ¿verdad? Y también los controles de estación del trabajo del usuario final. Esta es otra parte. Esta es otra parte bastante fundamental, ya que normalmente el usuario final tiene acceso a lo que es la información confidencial de cualquier organización o información de contenido sensible. ¿Cómo nosotros vamos a controlar eso? Bueno, nos podemos apoyar en un control de aplicaciones, tanto en aplicaciones de Sophos que te pueda apoyar, pero aquí es bastante importante, es también prevenir la fuga de información. Ahora en día sabemos que Intercept X Advanced tiene un DLP, sabemos que Sophos Email tiene su DLP, sabemos que dentro del firewall utilizando la licencia de Email Advanced también vamos a tener un DLP en el cual vamos a tener un mayor control de qué es lo que el usuario final va a poder compartir. Por ejemplo, yo, si creo una regla de que yo no pueda enviar un correo electrónico donde lleve la palabra ISO 27,032 y la voy a enviar hacia un dominio exterior o un tercero, como mejor lo conocemos nosotros, las mismas aplicaciones o la misma seguridad va a evitar que esa información salga de mi organización. ¿Por qué? Aunque no crean, hay muchos cibercriminales que te estudian. Pasan meses estudiando todo el comportamiento de tu organización. Pasan meses verificando qué controles de seguridad tienes, dónde no tienes seguridad y dónde tienes seguridad, qué marca es, cómo lo podemos vulnerar, cómo podemos aprovecharnos de que no tenés la última versión, por ejemplo, de firmware de tu firewall, la última versión del agente de tu endpoint. Hay muchas cosas que vienen en relevancia y por eso este control de la ISO te lo divide en estos cinco puntos principales. Ahora bien, ¿Qué podemos hacer para gestionar lo que es la ciberseguridad de manera consistente? Bueno, primero hay que implementar esas medidas de seguridad y, mejor dicho, también una estrategia de gestión en la cual me permita a mí tener un mayor control de qué es lo que vamos a permitir dentro de la organización y qué es lo que no vamos a permitir que se haga dentro de una organización. Y por eso ahora en día tenemos esos diferentes controles. Igualmente, proporcionar una formación continua a los empleados. La importancia en este punto aquí recae sobre Sophos Fishtred, ¿verdad? Que es una herramienta en la cual simulamos ataques de phishing para identificar cuáles son usuarios que posiblemente caerían en un correo de este tipo. Pero no solo vamos a identificar, ah, Miguel hizo un clic, sino que también los vamos a capacitar. Tenemos la habilidad de crear una capacitación. Bueno, Sophos tiene más de 60 videos, algunos muy interactivos, que duran entre 3 y 10 minutos como máximo, en el cual podemos proporcionar esa formación constante a los usuarios. Crear una formación, por ejemplo, de manera semanal. Oye, esta semana los voy a entrenar sobre la seguridad física, por ejemplo. ¿Qué es tan importante ahora en día? Tener un control de entrada y salida, ¿verdad? Hacia donde está tu información más valiosa. La siguiente semana podemos entrenar a los usuarios que tengan cuidado con los archivos adjuntos. La tercera semana los vamos a sobre la seguridad de TI, seguridad de correo electrónico. Esos son puntos bastante conscientes en los cuales nosotros podemos proporcionarle y hablarle a nuestros clientes. Oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo estás entrenando a tus usuarios? Si mañana viene una nueva amenaza por correo electrónico, que normalmente eso ocurre y ahí es donde hay un cierto crecimiento. Cuando se sabe que hay una enfermedad que puede afectar de nivel mundial, inmediatamente te van a empezar a llegar correos. Oye, ya tenemos la vacuna para cierta enfermedad. Y uno rápidamente cae por intentar obtener información sobre la misma. ¿Cómo estamos entrenando a todos esos usuarios? ¿Cómo estamos creando esa conciencia a la hora de utilizar el correo electrónico? En realidad yo recibí un correo de la persona que dice ser verdad. Entonces eso es bastante importante. Y otro de los puntos es revisar y monitorear la estrategia implementada. ¿Cuál estrategia voy a utilizar? Bueno, primeramente tengo que conocer cuál es el interés público. Bueno, o el interés para mi organización. O puede ser el interés para mi cliente. Oye, Miguel, a mí me preocupa que no salga información confidencial de mi organización hacia un tercero. Bueno, entonces voy a implementar medidas de ciberseguridad que vamos a apoyarte a evitar que el usuario no ande compartiendo lo que no debería. Entonces, estar siempre monitoreando que esa estrategia funcione. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, mejor dicho, me voy a adelantar un poco acá. ¿Y cuáles son las ventajas de cumplir básicamente una ISO? Primero, vamos a tener empleados más eficientes. ¿Por qué? Porque un empleado va a conocer el proceso y la gestión de cómo realizar ciertas tareas. Es algo que está completamente documentado y que si algo no me funciona, ellos van a tener dentro de un documento oficial dicho, si esto no funciona, realiza esto y puedes continuar con tu trabajo. Eso crea una ISO, aparte de darte una ventaja y una protección en ciberseguridad, también te va a hacer empleados más eficientes porque van a conocer directamente esos procesos. Otro de los puntos políticas y procedimientos, claro, respuesta a incidentes planificadas previamente, cumplimiento normativo, que obviamente una ISO, pues tienes que cumplirla sí o sí para tener ese sello de que sí estás regido y que sí estás autorizado porque estás bajo una ISO, trabajando bajo una ISO, ¿verdad? Una gestión de datos más eficiente, un menor riesgo de violación catastrófica de datos, ahí ya muy ciberseguridad como tal, usuarios capacitados y conocedores. Este punto ahora en día, yo les apuesto que muchas organizaciones se están preguntando cómo poder capacitar a mis usuarios, cómo poder hacer los conocedores de que hay ataques cibernéticos que son muy simples, que no necesito estar infectado para que ellos tomen el control de un equipo y sepan de lo que yo estoy haciendo en este mismo momento, de lo que yo estoy transmitiendo hacia internet, procesos documentados de tecnología de seguridad, lo que les mencionaba, al hacernos más eficientes, nosotros vamos a conocer todos los procesos de gestión que se realizan y es como agarrar un paso a paso, ¿verdad? Un paso a paso. Y más oportunidades también para contratos con diversas organizaciones a nivel de gobierno, a nivel federal, ya que cuando cumples una ISO y tienes ese certificado, hay algunos contratos que solo te dicen esta organización o los participantes deberán de cumplir al menos una ISO 27001, te menciono. Es porque sabe de que van a cumplir con todos los aspectos de seguridad y son personas que son conocedoras de una ISO como tal. Ahora bien, me voy a regresar una más. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los beneficios? Bueno, primero es la privacidad, la información. El activo más preciado ahora en día de las organizaciones son los datos y la información. Fortalecer habilidades en el establecimiento y mantenimiento de un programa de ciberseguridad. La importancia de tener claro los procesos entrenados de nuestros usuarios nos va a facilitar y nos va a beneficiar que estamos rigiendo bajo una ISO, un marco de seguridad. También vamos a generar esa confianza sobre las medidas de seguridad, tanto como para los usuarios. Yo voy a estar seguro que la información, y muchas veces lo hacemos que en nuestra computadora de trabajo, pues también a veces involucramos datos personales de uno. No deberíamos, ¿verdad? Pero siempre hay información de uno ahí. Esa confianza también te la va a generar porque tú vas a decir, si yo tengo esa información aquí y mi empresa no cumple, bueno, mi información también no va a estar en cualquier lado, ¿verdad? O alguien más va a tener mi información. Y otro punto bastante importante es responder y recuperar más rápido en caso de un incidente. Yo creo que muchos de nosotros hemos visitado empresas donde hasta incidentes de seguridad física son bastante importantes. Tienen un cartelito afuera y te dice, tenemos 200 días sin incidentes. Para ellos es muy importante regir y cumplir por la seguridad física. Pero también nosotros es importante tener la capacidad de poder responder ante una amenaza cibernética, una amenaza informática y tener la capacidad de recuperarme en el caso de que ocurra un incidente como tal. Ahora bien, dicho esto, adelante. Tenemos otra consulta, Enrique, y nos pregunta si estas certificaciones, cada cuánto tiempo se renuevan. Muy buena pregunta, estimado Enrique. Fíjate que va a depender de qué tipo de ISO sea. Porque hasta donde yo tenía conocimiento, la 27001, creo que ahora es la 27002, ¿verdad? Y cuando pasas de una a otra, sí hay que volver a hacer todo el proceso para estar en cumplimiento en ambas. No sé si es cada año o tres años. No recuerdo muy bien la fecha. Esa sí te la debo. Pero yo sé que te anda entre cada año una revisión y luego se posterga hasta cada tres años. Hasta donde lo recuerde. Porque viene alguien y le pregunta a todos tus usuarios. Oye, conoces tus procesos. ¿Qué pasa si yo te digo esto? Entonces, viene una persona a certificar de que todo el equipo, todos los empleados tengan el conocimiento sobre qué es una ISO, ¿verdad? Entonces, no recuerdo si es entre uno y tres años, estimado. Ahora bien, muchas gracias, estimado Enrique, por esa pregunta. Ahora bien, vamos a hablar un poco, voy a ir un poco más rápido sobre esta parte, sobre qué es lo que debemos hacer o básicamente qué es lo que nuestros usuarios tienen que comprender en cada paso para lograr un objetivo. Primeramente, para cada cliente, cuando se cumple una ISO, deben comenzar con una revisión de seguridad completa para determinar qué tienen, cuáles son sus debilidades, dónde se necesita, por ejemplo, una capacitación, dónde necesito yo un producto de ciberseguridad, dónde necesito ayuda, por ejemplo. Y esto nos hay, les permite ayudarse a ellos mismos, ¿verdad? En la cual van a poder desarrollar procesos para poder cumplir con la norma. En tiempo, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar a poder desarrollar o tener esa madurez a nivel de cumplimiento? Y al mismo tiempo, voy a tener que mi objetivo sea cumplir, aparte de cumplir, ¿verdad? Esos controles de seguridad y también todo lo que tenga que ver con auditoría. Y el paso tres, obviamente, cuando dice documentación, ya sabemos qué se trata. Es, bueno, una documentación bastante importante o extensa, podremos decir, porque se tiene que documentar todos los controles aplicables y asegurarte que tienen todos los recursos. Cada usuario, por ejemplo, para que en el momento que venga una auditoría de cumplimiento de ISO, todos mis usuarios tengan esa capacidad de poder responder desde qué es la ISO hasta cómo explicarme un proceso de cómo poder compartir una presentación como lo hago en este momento. Y esa parte de la documentación es bastante extensa, porque cada proceso debe documentarse para estar bajo un cumplimiento de lo que es una ISO, ¿verdad? Dicho esto, ahora, ¿cómo nosotros, como SOFO, mejor dicho, puede ayudarnos a cumplir estos estándares de ciberseguridad? Primeramente, pues, obviamente, para nosotros tenemos un apartado dentro de este link que es SOFO.com, ¿verdad? La placa Solution entre Numeral Compliance, en el cual yo voy a encontrar todos los documentos basados desde la ISO 27001 del año 2022, ¿de qué se trata una ISO? ¿de qué se trata un cumplimiento? O yo voy a tener la posibilidad, y aquí, permítame un segundo, de, por ejemplo, decirle, ahora hay un SIPA también. Ahora ya hay protección hacia Internet, hacia lo que son los niños, ¿verdad? Que es algo bastante importante y todos sabemos los problemas que ha generado. Dentro de SOFO, ustedes van a encontrar cuál es el requerimiento para yo cumplir con un SIPA, por ejemplo, ¿verdad? Y SOFO te va a decir muy fácilmente, oye, sí, mira, para este requerimiento, yo cumplo con este producto de seguridad. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Podemos, ah, por ejemplo, evitar, ¿verdad?, que el YouTube puedan ver cualquier contenido dentro de una escuela. Si no, yo decirle SOFO, oye, vamos a tener el control de también los que pueden buscar dentro de YouTube, o forzar a esa búsqueda segura. Entonces, por cada tipo de requerimiento, vamos a tener un producto y cómo eso nos va a ayudar a determinarlo. Un GDPR, por ejemplo, esta es otra normativa en la cual vamos a tener requerimientos, vamos a tener qué productos de SOFO nosotros podemos apoyar un cliente, por ejemplo, que esté bajo este cumplimiento y cómo nosotros poderlo llevar a que ese cumplimiento en realidad se cumpla, valga la redundancia y tener esa mayor eficacia con los clientes. O un IPA, la importancia de todo lo que tenga que ver con el sector salud, cómo nosotros podemos implementar desde sus requerimientos, cómo nosotros ayudamos, con qué producto, ¿verdad?, y cómo lo hacemos nosotros a este nivel. Y este es un enlace que nosotros lo utilizamos de manera pública, de manera pública, en el cual aquí solo les he puesto uno de los más comunes de los que nosotros tenemos. Pero en esta URL ustedes van a poder encontrar los diferentes requerimientos, los diferentes normativas, los diferentes estándares de ciberseguridad y cómo nosotros podemos apoyarles. Dicho eso, pues, aparte de lo que ustedes ya conocen, de que hay ciertas normativas, hay ciertos productos, pues, recuerden de que nosotros ahora en día somos un ecosistema de ciberseguridad completamente adaptativo. Y todo nace desde acá, nuestro centro de análisis de amenaza, en el cual ya contamos más de 35 años de experiencia en venir desarrollando estrategias de ciberseguridad y productos, tanto software o hardware, muy enfocados a cada capa. Casi en todas las capas nosotros tenemos un producto en el cual podemos apoyar a nuestros clientes o apoyar con una normativa, apoyar con una ISO, que ya vimos que tenemos documentos oficiales en los cuales, pues, se los podemos compartir sin ningún problema, es problema, pero ustedes van a tener ese conocimiento que podemos ayudar a esa madurez a nivel de ciberseguridad. Todo parte desde aquí. Recordemos que en la parte de endpoint nosotros tenemos, pues, InterceptX, ¿verdad? Advanced, que tenemos una versión para las estaciones de trabajo, una versión para los servidores, y también tenemos una versión para los dispositivos móviles. ¿Cómo podemos ayudar acá? Bueno, primero, en la protección de información, tenemos un DLP, tenemos un módulo anti-ransomware en el cual podemos defender prácticamente que esa información no sea secuestrada por ningún cibercriminal. Tenemos todos esos esquemas de protección, tenemos un DLP que nos evita que haya fuga de información. Tenemos un Central Device Encryption que si el usuario pierde el dispositivo, le roban su laptop, ¿verdad? O cualquier cosa que ocurra con él, me voy a asegurar de que esa información esté completamente cifrada. Y en el momento que ellos intenten conectar ese disco duro, o abrir, o básicamente intentar ver el contenido de ese disco duro, pues, inmediatamente le va a exigir una contraseña que no la va a poder descifrar, a menos que tenga una computadora cuántica de Google y se va a tardar 20 años en poderla descifrar. Ya no le va a servir esa información. Entonces, eso es muy importante porque a nivel de normativas hay muchas que nos exigen esa protección de la información, y nosotros tenemos productos en los cuales podemos enfocarlos y ayudarles a ese cumplimiento de una ISO, de una normativa, como las que hemos visto anteriormente. A nivel de Firewall, en el Firewall también tenemos, bueno, a través de un licenciamiento adicional, pues, la protección de email, en la cual, pues, ahí viene el módulo de DLP, pero también me puede dar un control específico de todos los endpoints, y también me puede dar un control de aplicaciones en el cual yo voy a evitar el uso de software, pues, no autorizado por la organización, o al mismo tiempo evitar que cualquier aplicación de contenido malicioso vaya a aprovecharse de lo que es la información, y luego hasta que llega, pues, a un punto de exfiltración. Por ejemplo, normalmente, como les mencionaba, hay ISOs que se vienen actualizando. Creo que la última actualización fue en el año 2022 de la ISO 27001, si más lo recuerdo. Pero ya van a empezar a exigir, por ejemplo, que haya, que, por ejemplo, una ley, hay algunos países que ya están en revisión sobre eso, que van a evitar que los usuarios estén utilizando VPN. Y es ahí donde entra el juego, pues, por ejemplo, un Zero Trust Network Agent, en el cual, pues, me va a facilitar a mí poder compartir una conexión de un escritorio remoto, una conexión hacia servicios específicos dentro de una red micro segmentada por el mismo, y me va a ayudar con la parte de la seguridad. No solo vamos a requerir un usuario y contraseña, sino también un doble factor y una validación del dispositivo. Que el dispositivo actual tenga, por ejemplo, un antivirus de siguiente generación, como lo es InterceptX, y evitar que los usuarios, si no me cumplen con ese requisito, pues, los usuarios no van a poder acceder hacia mis recursos, ¿verdad? Eso por esa parte acá. También, a nivel de Sophos E-Mail, tenemos la importancia de poder cifrar información o correos electrónicos, ya sea con un botón en lo que es tu bandeja de entrada, o también con una frase, ¿verdad?, que nosotros coloquemos en el asunto, y él va a entender de que esa información tiene que enviar la cifrada, pero también tenemos un esquema de DLP, que es bastante importante. Un esquema de DLP es saber qué es el archivo adjunto que ese usuario está compartiendo con un tercero, poder evaluar, poder utilizar banner para identificar que la persona que me ha enviado un correo electrónico a través de un banner, yo puedo identificar si es una persona de, por ejemplo, con un dominio conocido, ¿verdad?, o si es un dominio externo, pues me va a dar una advertencia en la cual yo puedo poner un poco mayor de atención y así evitarme en hacer clic en un archivo adjunto o en un simple link, ¿verdad? Y la importancia de la concientización con Sophos Fishtred. Aquí es bastante importante también no solo identificar qué usuarios posiblemente caigan en un correo tipo phishing, sino que también la importancia de capacitaciones completamente interactivas, en los cuales, pues, podemos ayudar a desarrollar esa conciencia y que los usuarios nos ayuden con la ciberseguridad. Vieran qué importante es cuando un usuario nos dice, Creo que este correo es malicioso y posiblemente el antispam, pues, no lo reconoció, tal vez porque no trae algo de contenido malicioso, sino que trae una simple URL que posiblemente ya el siguiente día esa URL cambie y se convierte en proceso malicioso. Ahora en día tenemos estrategias en las cuales podemos eliminar esos correos electrónicos cuando la amenaza en tiempo real cambia, ¿verdad? Entonces es bastante importante. Y recuerden de que todos los productos de Sophos son administrados desde una única consola llamada Sophos Central basada en nube, en el cual siempre van a tener, pues, el acceso a poder identificar rápidamente si una amenaza se está proliferando o, básicamente, en el momento que nuestros productos reaccionen y valga la redundancia, eliminen una amenaza por ellos mismos, nosotros tengamos la capacidad de poder identificar rápidamente cuál fue su causa raíz, quién fue el usuario afectado y cómo nosotros podemos evitar que esa infección ocurra en un próximo usuario, ¿verdad? Y todo lo que es la parte de servicio, la eficacia de poder responder ante las amenazas, recuerden que si tienen un incidente activo o conocen un cliente que ya ha sido afectado o tiene ese problema en este momento, podemos utilizar Rapid Response directamente desde su sitio web. No tienen que tener integración directamente con nosotros, sino desde el sitio web desde Sophos, ¿verdad? O también para gestionar todo lo que tenga que ver la ciberseguridad con Sophos MDR. Entonces, no sé si hasta este momento tenemos consultas, dudas. Quiero ver, por acá dice, ah, ok. Ya está ahí lo de Enrique. Muchas gracias a ti, Enrique, y no sé si existirá alguna consulta, alguna duda para terminar en tiempos. Este es el espacio que vamos a dejar abierto. Si tienen alguna duda o algo que necesiten por nuestra parte, ya saben que pueden... Pueden escribirnos a través del chat, ¿verdad? O posteriormente a esta sesión, pues también vamos a tener ahí habilitado siempre nuestro correo electrónico o nuestros números de teléfono. No sé, bueno, por mi parte, estimados, eso era la información que nosotros queríamos brindarles este día. Recuerden de que hemos dejado en los correos que nosotros les enviamos la invitación del webinar de hoy, pues ahí hay un calendario también donde ustedes pueden inscribirse. Y nosotros de igual manera vamos a estar haciendo recordatorios sobre los próximos eventos. Y cualquier duda o consulta, pues estamos a la orden. Muchas gracias, estimado Enrique. Y ahí seguimos en contacto y por mi parte, eso es todo lo que traía para compartirles. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que nos compartieron. Estoy respondiendo a la pregunta de Enrique, si tienen acceso a las grabaciones, se estarán viendo por medio de correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.